12 y 18, tuve que cambiar otra vez la tarjeta, se acabó 12 y 18 de la tarde, estamos ya próximos, decía, al sector viejo de la ciudad de Montreal, la vía Montreal Y aquí tenemos, allá se ve al fondo, la basílica de Montreal, la catedral Ya vemos las certificaciones que se van viendo desde aquí, ¿no? También algo interesante Gracias